Pero mira, el caso es que si a ti no te carga la página de Epic Game Store de salón error aquí gigante que te dice 505 error y no puedes entrar a Epic Game Store, pues yo te traigo la solución Como paso número uno para hacer este procedimiento te vas a suscribir a mi canal y vas a darle like a este video Porque si, es necesario Y bueno, como segundo paso te vas a ir al link que te voy a dejar en la descripción que te va a llevar oficial y directamente a la página de Epic Game Store ¿Por qué a la página de Epic Game Store? Porque lo que está buggeado, lo que está caído no es la página sino la aplicación de Epic Game Store que tú has instalado en tu ordenador Eso es lo que está fallando, como eso es lo que está con el servidor, eso no va a coger Entonces, te voy a dar un tip Lo primero es que desde el día de hoy que es 14 hasta el 21 de mayo Lo que vas a hacer es no tratar de conseguirlo en el día sino en la noche Porque en la noche menos usuarios van a estar usando el sitio este de Epic Y bueno, no solo eso sino que en la noche vas a tener mucha más posibilidad de poder conseguirlo Bien, lo que vamos a hacer es ir al link que te voy a dejar en la descripción Y una vez ahí vas a entrar a la página inicial de Epic Game Store Y vas a iniciar tu, vas a iniciar la sección de tu cuenta normal Vas a bajar al inicio de aquí en la pestaña descubrir, vas a ir al link Que obviamente, aquí yo lo estoy haciendo porque estoy aquí al inicio Pero yo te voy a bajar el link directo Y le vas aquí a dar obtener Y automáticamente debería entrar a tu biblioteca Claro, todo esto Si es que tú abres este video hasta antes del 21 Hasta las 10 de la mañana O a las 10 de la noche No, a las 10 de la mañana Y bien Si a ti no te coge Esta página Lo que vas a hacer Es esperar hasta la noche Y registrarte Crearte una cuenta Obtener el juego Y ya Felices todos Y dale like al video ¿Por qué no tienes que hacerlo en un día? Porque en el día Mil usuarios van a estar haciendo esto Entonces Ese es el grave error Porque el cual La página te va a salir un error Ahí gigante Y no te vas a instalarlo Y bueno Espero haberte ayudado Espero que tengas el GTA V Por cierto Un dato curioso Si has llevado hasta aquí Es que Aquí dice Premium Edition O sea No es cualquier versión del GTA En esta versión Tú vas a poder jugar online Tranquilamente Y no solo eso Sino que Si lo consigues Hasta la fecha En que está subido El juego gratis Te van a dar Un millón de dólares Del juego En el online Para que te lo gastes Lo que sea Una casa Un carro Lo que sea Entonces ¿Qué esperas? Suscríbete ya Y dale like Y activa la campanita Y aquí Al otro lado Te dejo otro video mío Para que lo vayas a ver Porque está buenísimo De haberlo ya Y comenta tu experiencia Y comenta tu experiencia